En contraste a las declaraciones que brindaran líderes indígenas de la comunidad Alal, la Policía Nacional en su comunicado no reporta ninguna muerte. De acuerdo con una nota de prensa, ya fue identificado el cabecilla del grupo delincuencial que dejó estragos en esta comunidad ubicada a 52 kilómetros del municipio de Bonanza, en el Caribe Norte de nuestro país. Más información con Willy Narváez. En dos recientes comunicados, la policía, cuyo jefe supremo es el presidente Daniel Ortega, se ha referido al ataque armado denunciado en un primer momento por indígenas y organizaciones ambientales. El jueves 30 de enero informó que fueron alertados del fallecimiento de dos personas a consecuencia de disparos con arma de fuego en la comunidad Alal, ubicada a 52 kilómetros al noroeste del municipio de Bonanza. El equipo investigativo se habría desplazado a la zona. Este viernes emitieron un segundo comunicado, que el equipo técnico constató en el lugar que sujetos desconocidos se presentaron a la comunidad Alal, procedieron a quemar dos hechosas, realizaron disparos, resultando lesionados los ciudadanos Marcón y Jarkín Renner, de 26 años, quien recibió atención médica en el hospital primario del municipio de Bonanza, y Maynor Will Fernández, de 25 años, trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua. Además que realizaron inspecciones en cuatro comunidades, comprobando que no hay evidencia de personas fallecidas. En el comunicado, la policía no menciona a Arly Samuel Gutiérrez, tampoco a Juan Emilio David, a quienes líderes del gobierno comunal Alal, informaron que fueron asesinados en el ataque armado. Tampoco habla el comunicado de personas desaparecidas. La institución señala en el documento que identifican al sujeto Isabel Meneses Padillas Álex Chabelo, cabecilla del grupo señalado como delincuencial, que cometió delitos de lesiones, incendios y daños en perjuicio de los pobladores de la comunidad Alal. El comunicado no detalla la cantidad de elementos que participaron en el ataque armado, y hasta la tarde de este viernes, no había información de personas capturadas por este caso. William Arbaez, Acción 10.